Hinchas, sabaneras, repasamos los goles, Oscar Martínez. Minuto 17. El buen centro para que aparezca Maggiolo. El goleador que está siempre. Díaz es el que ejecuta. Maggiolo va primero hacia adelante y después retrocede. Entonces, de esa manera, inhabilita dos rivales. Uno era Alcoba, el otro era Caire. La gran jugada de la tarde. La roba porque duerme la siesta a Castaño. La referencia es para Muñi. Que después acelera con un control de pelota muy interesante. Miren qué cerquita del pie lleva la bola. Y cuando se saca la doble marca de encima, antes de que llegue el número 2, Donati, remata y supera la estirada de García. Ya en el segundo tiempo, tal vez una de las jugadas colectivas más destacables del partido. Que arranca en la mitad de la cancha con Iván Moreno y Fabianessi que triangulan por afuera. Y un centro perfecto para un goleador que en el área no te perdona como Tito Ramírez. Ahí el partido lo manejaba Colón. Y uno decía, bueno, tendrá algo más para ser tigre. Bueno, sacó ventaja de esta terrible distracción del fondo sabalero. Increíble que te pase esto. En estos tiempos donde casi que no hay espacio para jugar, alguien llega muy, pero muy libre.